Expreso, luego existo. Capítulo 1. El derecho a expresar, protestar y la asociación pacífica. Consignas, interrupción de vías, pancartas, cantos, performance, rezos, clausuras simbólicas de obra pública, son expresiones ciudadanas que en los recientes cinco años se han intensificado en el ámbito de lo público como evidencia de la inconformidad social con la clase política, los partidos, entidades religiosas y en general con el acto de la imposición en temas de interés colectivo. Esas acciones que en ocasiones parecen sorpresivas y despiertan rechazo automático entre quienes no participan de una protesta no son un acto en vano y sin efectos, sino el goce de las garantías individuales, colectivas, que como personas y mexicanos en particular tenemos y además han sido fortalecidas por la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011. El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo es una de las organizaciones civiles en el occidente de México que ha difundido y exaltado la necesidad de proteger e informar sobre la obligación que tienen los gobiernos de respetar lo aprobado. ¿Por qué es de celebrarse? César Pérez, su director, lo explica. Porque se incorporan los tratados internacionales, las normas de derechos humanos en Naciones Unidas y en la Organización de Estados Americanos, que estos tratados, estos instrumentos se incorporan al derecho nacional. Es decir, ahora no solamente tenemos los derechos que contiene la Constitución, sino también los derechos humanos que están en estos instrumentos internacionales, que es aplicar la norma que más proteja, el principio de progresividad que tiene que ver con que los derechos humanos deben ir avanzando, no retrocediendo. Incluso es un paradigma para el sistema de justicia en México. Entre esos tratados internacionales que México ha firmado está el Pacto de Derechos Civiles y Políticos con sus artículos 19, 21 y 22, que garantizan el derecho a opinar, informarse, difundir información, expresarse, reunirse pacíficamente y ejercer la libre asociación en torno al tema que se defina o se desee. Desde 2006, tras los 48 días que permaneció el plantón sobre Avenida Reforma en el Distrito Federal, ante el llamado a resistencia civil pacífica contra el fraude a Andrés Manuel López Obrador en la contienda electoral, se quedó en el ambiente político la idea de regular las marchas, plantones y manifestaciones. En 2003, el Partido Acción Nacional presentó la iniciativa Antimarchas, argumentando que la capital del país padecía 2.700 marchas al año. Fue en 2014 que la incoherencia partidista sobre derechos humanos consiguió que el PRI junto con el Verde Ecologista, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza en Quintana Roo aprobaran Ley de Ordenamiento Cívico o la Ley Antimarchas. Curiosamente, con tres votos en contra dentro de la bipolaridad partidista, una del PAN, una del PRD y otra más del Partido del Trabajo. El defensor de derechos humanos, Cácer Pérez, explica la incoherencia política y legislativa sobre lo que se aprobó en Quintana Roo. Se intentó aprobar en el DF y ahora se busca, por la fracción panista en Jalisco, también regular. Quieren normar o crear una legislación que regule las manifestaciones cuando esa regulación debería estar en la Constitución y si no está, entonces no deberían estar en otras tallas. No se debe de legislar normas constitucionales contrarias a la misma. Lo que trata de hacer la diputada Gabriela Andalón del Partido Acción Nacional, donde se restringen los derechos a la libertad de expresión, la libertad de manifestación, el derecho a la protesta, una serie de derechos que son elementales para el ser humano. En la siguiente entrega de Expreso Luego Existo, ahondaremos en la propuesta legislativa del PAN a la que se adhirieron los demás partidos políticos para inhibir y regular, a nombre de la movilidad motorizada, un derecho humano. Investigación y guión, Jader Ramírez. Camarógrafo, Jorge Álvarez. Somos 60, ja, ja, ja. Somos 60, ja, ja, ja. Somos un chingo y vienen más. Somos un chingo y vienen más.